¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Así es, bueno, en esta oportunidad, así es, ya sé que muchos van a decir este Eh, sí, miren, es el Face Rebel, Chiflis, sí, finalmente Chiflis 3 está mostrando la cara. Y bueno, no es la primera vez que me he mostrado la cara, gente. Yo lo he mostrado un par de veces, pero bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque la verdad ahorita no tengo mucho tiempo para editar videos, así que por eso, este, vayanse acostumbrándose a mi cara y perdonen si este video no está muy bien editado. Este video va a tratar acerca del top, así es, volvemos a los tops, un top de acerca de los mejores youtubers de Lenituis. Pero ¿cómo? Un top de los mejores youtubers de Lenituis como tal, pero bueno, vamos a aclarar algo. No tomar en cuenta, este, youtubers grandes como tal, o sea, por ejemplo, Chichachu que en un momento tuvo su época dorada con Lenituis o también, por ejemplo, este, The Zepper, Huling World que ya no sube Lenituis, entre esos. Ya que estos ya tuvieron su época dorada y vamos a tomar en cuenta a los youtubers de, entre comillas, de nueva generación. Por ejemplo, en mi caso sería yo, o sea, Lenituis 3 series o, por ejemplo, Amero sería otro ejemplo. Y bueno, obviamente este video no busca hacer una crítica de nada de eso, porque personalmente a mi las críticas me parecen de lo más tonto que hay en internet. Así que, bueno, por ese apartado no, este, no se vaya a tomar en sí nada de en serio o algo que les parezca, este, distinto de lo que yo esté diciendo. Pero eso sí, no vamos a, obviamente, criticar a ninguno, como dije anteriormente, ni tirar arena como tal, no tiene la intención de esto. Pero ¿acaso lo vamos a clasificar de mejor a mayor, así tales cosas, o del peor al mejor? Bueno, eso va a quedar entre ustedes, yo nada más los voy a mencionar. Así que, bueno, gente, ahora sí, sin enrollarme en más, espero que les guste este video y comencemos. Y bueno, gente, me gustaría empezar este top con un youtuber llamado Waxi Gerson. Así es, gente, ¿quién es este man? Tal vez no muchos lo conozcan, pero personalmente yo lo he visto en YouTube, nada más no lo conozco en la vida real tampoco. Pero bueno, por lo que yo he visto personalmente, este youtuber me gusta bastante. Eso sí, le he puesto el número 5 como referencial, ojo, no quiero decir de que el siguiente sea mejor que este o viceversa. Pero bueno, esto sí, Waxi Gerson me gusta mucho, la verdad, porque sus videos tratan de temas, este, claro, un poquito, tal vez, este, predecibles como tal, si ya tú has jugado en YouTube como tal. Pero para ser un usuario nuevo, la verdad, me gustan mucho sus estilos, como habla, por ejemplo, que describe bien las cosas de una manera rápida. O también me gusta como, por ejemplo, él genera, este, expectativa con respecto a lo que va a pasar ahí dentro. Me recuerda un poco a The Moss Alex, pero no es tan sobreactuado, habla siempre un poco más serio y, la verdad, su audio, su calidad de los videos, por mi parte, es bastante buena. Y para las cosas que hace con la edición, todas esas cosas me parecen totalmente interesantes. Obviamente estoy mostrando ahí un video de fondo, eh, obviamente créditos a él, obviamente ahí lo estoy mostrando. Pero eso sí, por algún lado, este, malo, tal vez que yo le he visto, es que no he estado subiendo videos muy seguido. Aunque creo que, si no me equivoco, ha subido uno último hace cuatro días, si no me equivoco, o la vez pasada, no me acuerdo bien. Pero la verdad es un youtuber que, por mi parte, me gusta bastante. Y, sin embargo, siento que podría dar a más para ser uno de los mejores de todos Lenitubis. Bueno, en el número cuatro como tal, ojo, este tampoco me refiero a quien no es mejor que el anterior, es Mizlami. Así es, quiero poner a Mizlami en el número cuatro porque, por mi parte, es uno de los mejores youtubers de Lenitubis como tal. Tiene cosas muy interesantes, las cuales voy a proceder a, este, a explicar ahora mismo. Bueno, Mizlami, para quien no sepa, es hombre en sí. O sea, el personaje es mujer, pero, eh, él es un chico en la vida real. Lo que me gusta bastante de Mizlami es que sube bastantes cosas bastante rebuscadas. Y es un excelente jugador en el supervivencia y en infección, entre varias cosas. Por ejemplo, creo que, si no me equivoco, el S ha sido el mejor que yo he visto que ha jugado con este Armas Melee en todas las Lenitubis, por mi parte. Ya que con eso es lo más difícil que puede jugar en cualquier modo de juego. Pero bueno, por otro lado, Mizlami sube cosas bastante interesantes, bastante rebuscadas en sí un poco. O sea, porque impresiona y, la verdad, se nota el esfuerzo que le pone. Por el simple hecho de la cantidad de visitas que tiene, ahí se ve el esfuerzo como tal. Le pone ganas, le pone empeño y también hace bastantes directos. Lamentablemente, creo que actualmente se ha retirado por un rato de las redes. Y, obviamente, el personaje de Lamy tiene su serie propia. Y me parece muy interesante ese concepto, ya que ha creado un personaje dentro del mundo de Lenitubis como tal. Como un superviviente más, se podría decir. Me interesa mucho esto tal, ya que nos da a entender de que, básicamente, tal es el quiere ponerse dentro del canon. Para dar una historia ficticia como tal. Así como, digamos, el origen de Lamy, entre otras cosas. Otra cosa que me gusta mucho en sus videos es, aparte de que usa loquendón. Que, por mi parte, loquendón no me gusta mucho. Ya que está un poco desfasado para la época. Sinceramente, siento que lo usa bien, ya que escribe bastante bien las cosas. Y he visto que casi nunca se equivoca con lo que escribe loquendón. Ya que tú tienes que escribir de otra manera para que lo pronuncie bien las palabras. Y, bueno, en el caso de su video, como dije anteriormente, de eso, de los orígenes, por ejemplo. O también de las cosas, este, eliminadas de Lenitubis. Es algo que, la verdad, algunas cosas yo nunca había visto. Un video bastante informativo. Varias cosas que tiene por ahí. Varias cosas que sabe. Y lo comparte con todos nosotros. También he escuchado decirte de él que, este, usa mucho hacks, tal cosa. Pero la verdad es que lo hace para sacar curiosidades, como tal. Nunca te va a enseñar a craquear realmente el juego, como tal. Aunque ni siquiera es un hack, como tal. Simplemente es alterar unos archivos para sacar algo que está dentro a la luz. Pero, bueno, en algo, este, negativo que tengo que decir. Lo único negativo que podría yo sacarle a mis Lamy, tal vez. Sea el hecho de que, este, no suba tantos, este, videos diarios, como tal. Videos, videos no directos. O sea, de algo tan rebuscado para así seguir subiendo. Pero, obviamente, todo esto se obtiene con esfuerzo. Y ahí, ella, o él, bueno, en este caso, él. Es una de las mejores representaciones de eso. Bueno, gente. El número 3, sí. Ya sé que, este, tal vez, este, por los números estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Pero, no. Por mi parte, no. Todos somos youtubers en sí. Y todos podemos lograr cosas grandes. Me gustaría poner el número 3 esta vez a Amero. Así de, ¿por qué Amero? No, pero Amero es el mejor. No, pero, ya. Tranquilo, gente. O sea, obviamente, solamente es referencial, ojo. No estoy poniendo de que este sea mejor que el otro en la anterior. Me explico. Bueno, Amero es un, este, es un chico español, si no me equivoco. Que, este, es, este, su personaje no es un Springtran. Parece un Springtran, pero no lo es. Pero lo curioso de este es que, al subir contenido de la Nituis como tal, sube cosas bastante curiosas. Pero lo curioso de esto es que incita a más curiosidad como tal. No muestra todo de una como Miss Lamy, por ejemplo. Sino muestra una parte para después dar el misterio a conocer. Es algo interesante, la verdad. Y, por mi parte, su edición como tal. Eso de que el personaje habla encima de lo que está jugando, tal cosa. Es bastante interesante también. Ya que, por mi parte, o sea, es una de las mejores cosas que tú puedes hacer. Si, este, realmente quieres dar a conocer a la gente, tu personaje como tal. Lo que sí no, este, me gusta mucho de él. Tal vez sea el hecho de que a veces se equivoca con el Okendo. O de que sus tutoriales no están muy bien explicados. Pero en sí, el hecho de que es un buen jugador también, me gusta su edición también. La calidad de sus videos, bueno, podría subir un poco tal vez, este, porque algunos pedazos se ven muy pixelados por mi parte. Pero creo que eso ya es algo técnico y no es tanto del contenido en sí. El contenido que sube es bastante bueno, porque hay varias cosas que nunca se había visto como tal anteriormente con el Nituis. Y él lo ha mostrado. Es algo, la verdad, este, muy interesante. Y también sube otro tipo de contenido, como por ejemplo, este, G-Mode de Friday Night Funky, si no me equivoco. Y la verdad es que por mi parte lo hace bastante bien, pero personalmente creo que debería, este, subir más contenido, un poco más seguido tal vez. Aunque entiendo que tal vez tenga problemas por ahí, pero por mi parte si hace eso podría llegar a ser también uno de los mejores youtubers, incluso el mejor si se le podría decir así. Como siguiente youtuber que quiero mencionar, así es, voy a ponerme a mí mismo a Nituis 3 Series como tal. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si obviamente te vas a poner a ti mismo, si tú te crees el mejor, tal cosa. No, gente, a ver, vamos a ver algo. ¿Por qué digo que Nituis 3 Series es uno de los mejores? Si de bien es cierto que este canal se dedica netamente a Nituis como tal. Lo curioso de este es que sigue subiendo información y nunca se queda sin ideas. Evita en sí mucho, este, no tratar de subir otros juegos, aunque lo va a intentar por el simple hecho de que si no hay nada que subir, obviamente, se tiene que subir otra cosa. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de Nituis 3 Series? Lo componen dos personas que son, este, Chiflis y Terpek, obviamente. Lo bueno de esto es que, este, el contenido como tal y la edición es bastante interesante para escuchar más que nada. Ya que no se caracteriza mucho por una edición muy fuerte o por algo tan impresionante, pero la información que contiene es bastante buena. Aunque a veces se traba un poco cuando habla y tal vez no pronuncia bien algunas palabras, creo que se podría mejorar con un poco de, este, si se hace guión. Ya que básicamente hago todos los videos sin guión. Como dije anteriormente, tiene información acerca del juego, de otro juego de Seobro como tal, las noticias de Seobro como tal. Y también preguntas curiosas, como por ejemplo, ¿por qué Nituis nunca muere? También, este, crearon el iceberg de Nituis 3, o sea, el que es, este, el iceberg, pues se podría decir, más aceptado en teoría. Aunque obviamente se ha ocurrido algunas cuantas cosas, como por ejemplo la maldición de Nituis y todas esas chorradas. Suben contenido, este, solamente semanalmente, aunque también hacen directos como tal. Los directos solamente son de Nituis, que es algo que por mi parte yo, este, me gusta bastante que sea así. Ya que respeta el mismo título del canal, o sea, literal, Nituis 3 Series. Pero bueno, también suben algunas otras cosas, de hecho nada más hay dos videos que hemos subido otras cosas. O sea, si los dos se los ha hecho Derpa, y si no me equivoco, uno de Among Us, y el otro sería de, este, como descargar Derta Room Parte 2. Así es, exactamente. El único lado negativo tal vez que le puedo ver es que, por ejemplo, este, a veces se demora mucho en subir un video. O por ejemplo, a veces, este, un video no es muy interesante como el otro. O que, por ejemplo, este, la música puede llegar a ser un poco repetitiva, o la edición es muy simple como tal. Otra cosa que me gusta es en sí las miniaturas como tal, ya que son conciestas y directas. Pero bueno, ahora sí, ¿quién va a ser el puesto? Se podría decir número 1, ya que te has puesto a ti en el segundo, has puesto a Lamero en tercero, has puesto a Mislami más abajo, y al otro man este mucho más abajo. Bueno, bueno, vamos a ver gente, solamente es un referencial ojo. Así que bueno, ¿quién se queda? Si se podría decir entre comillas, eso sí, el top queda a tu disposición totalmente. El que se le podría dar, tal vez, el puesto 1 es a Loquendo Productions. Así es. Sí, ya sé que este man no se dedica tanto a Nenitubes como tal, pero tiene su apartado de Nenitubes, y lo cual es sorprendente la cantidad de seguidores que tiene con solamente estos videos. Lo increíble de esto es la cantidad de información que pone un video que podría fácilmente durar una hora, pero lo pone en 40 minutos o media hora nada más. Y lo curioso es que usa bastante bien en Loquendo, es entendible su edición gusta, o sea, porque realmente te muestra lo que está ocurriendo en ese momento. Y lo genial de todo esto es que básicamente también sube otro tipo de contenido, y esto hace que haya bastante variedad como tal. También juega bastante bien en Nenitubes, yo que ya he jugado un par de veces con él, pero lo curioso de esto es que él se basa más que nada en curiosidades en sí. Tienen videos muy interesantes de, por ejemplo, esto de todo sobre Dipsy de Lagop, todo sobre este... hay otro de... creo que del impostor, si no me equivoco, no me acuerdo cuál ha puesto. Pero esos tipos de videos yo los he visto y la verdad me ha encantado bastante. El único apartado malo tal vez que le encuentro un poco es que a veces algún video no puede ser tan interesante como otro, o que simplemente a veces escuchar de tanto ya en lo que no se puede decir que está un poco desfasado para la época, pero creo que está bastante bien y aceptable para eso. Lo que me gusta también son sus miniaturas, ya que tiene un estilo bastante simple, pero que atrae bastante al público y se nota con la simple cantidad de visitas y suscriptores que tiene. Y eso se nota simplemente en el esfuerzo. Y bueno gente, estos han sido las 5 personas que he nombrado. Ya saben, tenemos básicamente la lista de Lockendo Productions, tenemos a Nenitubes 3 Series que sería mi caso, o por ejemplo a Mero, también tenemos a Mizlami y a Waxi Yerso. Por parte estos son los mejores youtubers actualmente de Nenitubes 3 como tal, ya que se dedica un poco más así al juego en general. Y dime tú, ¿cuál de todos este es tu youtuber favorito? Obviamente este top en sí solamente es una mención a todos los youtubers los mejores que existen de Nenitubes 3 actualmente. No es que uno sea mejor que el otro, no es que Nenitubes 3 Series sea mejor que a Mero, no es que Lockendo Productions sea mejor que yo o tal cosa y tal otra. Aunque claro, esto también viene de parte de su comunidad y de sus creadores. Les voy a dejar un video ahí que pueden ver si quieren. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse y también dejar su like. Obviamente también entren en nuestro servidor de Discord. Nos vemos hasta la próxima gente. Quiero mandar un saludito a los miembros del canal. Eso sería todo, gente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!